para mí puede llegar el camino que me desea y llega basta con Dios su voluntad me que planta abue, me que planta, me que planta fe de mi vida y me que cambia, tú no estás robando, déjame así lo que con mi por, lo que con mi que con mi fe te interese y que me puede llegar, no hay camino que Dios ha destinado para mi que me diga, me que y me tiene fe, me que, me que y me tiene fe, en el nombre de Dios, amén